Hola amigos, soy tu amiga Diana Flores. Hoy te traigo Cruz para un Valiente. Es una película campirana donde nos cuentan cómo son las rivalidades en las familias en nuestro México lindo y querido. Aquí te la dejo. Disfruta tu película. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es Filemón? Sí. ¿Quién eres tu muchacho? Soy hijo de Melitón Rivas. Me digas que tú eres Miguelito. ¿Sí? Me da mucho gusto verte. Igual a Melitón. Quiero platicar con usted. Pero aquí ya me cagó el sol. Vamos, 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 vamos para allá, para dentro. ¿Y tu madre, Miguel? ¿Qué hay de ella? ¿Cómo está? Ella murió hace poco. Eres cómodo, siento. Ha sido muy duro para mí. Ha sido muy duro para mí. Me imagino. ¿Te vas a quedar por aquí? Pues eso depende. ¿Depende de qué? ¿No traes armas como tu papá? Eso depende si el asesino de mi padre o sigue con vida. Pero ese hombre ya está viejo, igual que yo. Quiere vivir su vida tranquila. Pues hasta donde yo sé, no está cojo ni manco. Y tiene hijos. Sí, tiene dos. Pero son muy buenos, igual que yo. Pues para que lo sepa, ninguno de los tres me espanta. ¿Tus palabras son de poco vivir? Eso ya lo veremos. Tiempo al tiempo. Yo vine aquí a visitar a tu padre. Es su cumpleaños. Pues precisamente por eso estoy aquí. Te veo un poco gritado. Pero sí. Sí. Hambre. Pues para qué le digo que no haces, sí. Yo traigo lonchi y agua. ¿Gustas? Vamos a ir a estar tu papá y a él no comer. Güeya. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo conocí desde que estaban los jóvenes. Iba yo rumbo a una presa, por una brecha, y ahí lo encontré. Y pues empezamos a platicar, nos hicimos amigos, y fuimos amigos hasta un día. ¡Suscríbete al canal! ¡Compas! ¡Cuidado! ¡Lo quieren matar! ¡Mi nombre es Filemón Aguiano! ¡Yo soy quien lo alertó! No lo conozco, Vale. ¡Lárgate! Se ve que necesitas ayuda, amigo. Acércate. Acércate, pero con cuidado, acércate. ¡Vengo desarmado! Venía con ellos. El tarugo me iba a dar a ver, después de cómo les dispara, ¿no cree? Dice que está negra la alerta. Rechazo la violencia, por eso mismo no por tu arma. Pero al igual, rechazo la traición. Es usted un valiente. Desarmado y hacer lo que hizo. O cualquiera. Bueno, eso sí. Mi padre me decía de niño, hay que morirse de lo que sea. Pero pues no de miedo. Se necesita tener los tanates bien puestos para hacer lo que usted hizo. Y más para acercarse a una fe de herida. Hasta las vieras pueden necesitar ayuda. No puse que tiene anazos. Estoy sangrando demasiado. Hay que detener esa hemorragia. Hágalo. Ayude a que pare la hemorragia. Gracias por la confianza. ¿Se sabe cómo hacerlo o no? No es necesario. Aparte puedo llevarlo con un doctor. Yo ni loco voy con el matazanos. Mejor llévame pa' mi casa. Ahí mi esposa sabrá cómo curarlo. ¿Puede ser algo delicado? Estoy seguro que no. Prétale bien pa' que ya no salga de sangre. I have to. No but no. No, no, no. ¿Y de aquí para dónde le damos? Aquí pasando la luma. Hasta topar está mi casa. Yo no te voy a decir dónde parar. Filemón. Benito. ¿Qué tanto dice, oiga? Ya perdió mucha sangre y anda desvariando. No, pues nomás estaba viendo que nuestro nombre se aparece. ¿Vos, usted cómo se llama? Melitón. Melitón Rivas para servirle a usted. Para darle gusto a cualquiera. Pues nomás en el on. Porque por lo demás, son diferentes. Adiós. ¿Será que sí se fijó? No, pues... Los conocí ayer en la cantina. Pues tan mal les caías que trataron de borrarte a la mala. Pues me preguntaron que... ¿Cuál de los tres me gustaba para darme un entre? ¿Y tú qué les dijiste? Pues nomás les contesté que para trapear el piso. Pues con los tres quedaba mejor que no. Es atrabancado, Melitón. Y a ellos parece que peor. Pues para qué te digo que no, sí, sí. La verdad es que soy atrabancado. Y pues me preguntaron que si con armas también ardía. Y pues les dije que le calaron, pues. Y pues me quisieron madrugar los cámaras. ¿Y a poco les dijiste que sí? Una cosa sí te digo. Que como enemigo soy como una patada en los canates. Pero como amigo soy de los buenos. Vas a ver que sí. Pues yo creo que eso no valía la pena. Para que llegaran a esto. No, mi amigo. Da muy carajo para que tumben a Melitón Rivas. Ya vamos a procurar ir callados. Que has perdido mucha sangre. Y eso debilita. Hombre, no se asuste mi amigo. Para tumbar a Melitón Rivas. Hace falta más que un rosorcillo en la pierna. Mejor échale que ya casi llegamos. ¿Cómo vas, mi amor? Muy bien, mamá. Qué bueno. Recuerda, mi amor. Todo esto se tiene que desgranar con muchísimo amor. Recuerda que es el fruto del trabajo de tu padre. Sí, verdad, mamá. Mi papá es muy trabajador. Yo de grande seré como mi papá. Claro que sí, mi amor. Así va a ser. Sí, mi amor. Aquí es para mi papá. ¿Qué pasó? Mi amor, ¿qué te pasó? Nada, hombre, ya sabes cómo os voy Ve nada más cómo vienes, mi amor ¿Qué fue lo que pasó? Ven, vamos a curarte Ven Queda aquí, vengan, gracias Ven ¡Filemon! 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 Pásale hombre, estás en tu casa Esta es mi familia Rosaura mi esposa Y por ahí va a andar Miguelito mi hijo Bonita casa, bonita familia Cuídate para que puedas disfrutar de estos tesoros cuando estés viejo Pues qué más quisiéramos, mi hijo Miguelito y yo Pero este hombre, a la menor provocación, estalla Eres joven ¿O puedes corregir todos esos detalles? No, mi amigo Y el que me busca me encuentra Eso sí, yo nunca provoco a nadie Pues por esta vez yo la libro Mientras no haya infección La herida no tiene mucho cuidado Pues al ver que estás bien, yo me paso a retirar Hombre, pero ¿a dónde vas? ¿Qué rumbo llevas? Por el momento, ninguno No tengo rumbo Pues raro caso el tuyo Pero eso no es bueno para nadie Siempre se tiene que ir sabiendo el rumbo que llevas ¿A dónde quieres llegar? Pues desde que era chiquillo Nunca he encontrado un camino Y aún lo sigo buscando Pues tú sí que estás raro, compa Siempre se tiene que ir sabiendo a dónde quieres llegar Pues mira, te propongo, guardo A ver si te gusta Tim Pues como podrás ver Ahorita tengo que estar un rato quietecito Y pues no tengo quien me ayude aquí a trabajar ¿Qué te parece si te quedas con nosotros? Pues tú dirás Entonces cuento contigo Me gusta la idea Y viniendo de un amigo, mucho mejor ¿Y cuánto quieres ganar? Pues mientras te sea útil a ti Y a tu familia Con gusto Pues ese no es problema La casa es muy grande Y lugar hay de sobra Por lo pronto agárrate uno en los cuartos de la entrada Ya mañana platicamos Me paso a retirar Con permiso Mi amor ¿En verdad crees que es buena idea Meter a un extraño a la casa? Pues por el momento te digo que si no fuera por él Ahorita me estarías velando Ha de ser igual de bravo que tú Ya mañana te cuenta Por ahora mete a dormir al niño Miguelito, mi amor Dale las buenas noches a papá Ya nos vemos Buenas noches, papá Descansa, mi hijo ¿Qué pasó, Melito? ¿Me llamaste a llamar? Sí Lo que pasa es que le prometí a mi vieja al niño Que los llevaré al pueblo un ratillo Y seguir tan polla Pero pues Llévalos tú no ¿Y la troca anda bien? ¿O necesita algún chequeo? Es precavido Ese es un punto a tu favor Pero la troquita anda a cien Por eso no te ocurre Es bueno saberlo Transportar familia requiere eso y más Oye, por cierto Si no es hoy Puedes ir mañana A hablar con Néstor, dueña ¿Y ese qué vende? No, pues nada, pero Pinches vacas dañeras que Me bajan en paz, más no se meten a mi propiedad Entiendo Si vienen a pastar Sí Pero tú busques este Amigo no de ese caso Y es igual de bravo que yo Poquitito se calienta ¿Quieres evitar broncas, no? Pues por lo menos en lo que me arreglano tantillo Y además no quieren tranquilizar a Rosado ni a Rina Felicito a Melitón Esos son los hombres que saben pensar No, no me felicites todavía Vamos a ver cómo te va a ti con ese cabrón Ya después me dices ¿Y qué? ¿Tienes pruebas de los hechos? Las tengo Pues habrá que entrar en razón Si no, pues ya que las autoridades intervengan Que van a entrar en las pinches de autoridades, hombre Pero es un hombre influyente Oye, ¿y no te han venido a buscar de los tres muertitos? Ah, mi abuela hoy anda en eso Pero pues como los muertitos no eran de aquí Estamos esperando a ver quién reclama el chistecito Pues ya voy a preparar Para esperar a tu esposa y a tu hijo Bueno, pues al ratito te digo que voy a llegar al racho, ¿no? Parre fácil Dale pelotas a mi hija Hola, amor Hola, mi amor ¿Y qué hay con el señor Anguiano? Ah, pues nada Se fue a ponerse listo para llevarlos al pueblo ¿Por qué? Por nada Solo preguntar ¿Sabes? Yo cada día confío más y menos Y tú como que cada día confías menos Y no sé ¿Por qué lo dices? ¿Qué es eso de señor Anguiano? Soy una mujer casada, mi amor Tengo que hablarle con respeto Pues sí, pero Filemón es joven como nosotros Y no es un trabajador No lo harás sentir así Bueno, está bien Solo dame tiempo, ¿sí? Pues en ti confío plenamente Y pues en él no sé por qué, pero Pues me da muchísimo gusto Que ahora tengas un amigo de verdad No, pues gracias, mi chula Pero no será así Me sentirá muy desilusionado Estoy listo Al señor, hombre Parece que se llama el renosaura Pues ya estamos listos, Filemón Ya podemos irnos Si está mejor Oye Bien, se los encargo Te veo muy atento, Miguelito ¿A poco quieres ser piloto de carreras o qué? Sí, mamá Qué bonita rata de Miguelito Todo le llama la atención Es el proceso de formación Hasta que por fin ya Se deciden por algo Tú todavía sigues buscando, ¿no? Filemón Crecer sin padres Me dio diferentes herramientas Unas buenas Y otras no tan buenas Pues a mí no me parece Yo creo que eres una buena persona Y alguien de confiar Pues no puedo quejarme Estuve en un buen internado Que no sé quién lo pagó Pues yo creo que tus padres, ¿no? Al parecer fueron unos tíos Que murieron en un accidente aéreo Y nunca los conocí Oye, Filemón ¿Y ahí nunca hiciste amigos? Solo conocidos El único amigo de verdad que he conocido Ha sido un meritón Pues a mí me parece Como que fue muy rápido, ¿no? No, yo creo que les faltó Algo de tiempo Pues siento como que Si lo conociera de toda la vida Sí Bueno Espero que yo también pueda ser tu amiga Igual que Miguelito Será un gusto enorme Contar con su amistad ¿Tú también quieres ser su amigo Miguelito? Como mi papá Así es Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas oficiales Digan ¿Qué se les ofrece? Vamos a Amelitón Rivas Tenemos que hacer unas preguntas Está bueno Déjenme ver ¿Qué puedo hacer? ¿Está bueno? ¿Seguro patrón? Ahí ¿Y bien? ¿A qué soy bueno? ¿Qué pasó Amelitón? ¿De dónde sacaste a esos enemigos? Pues sepa Qué burra los parió La cosa es que quisieron Madrugarme Y pues Yo me ofendí Pues yo digo Que ya le vaya bajando, ¿no? Porque un día Va a haber uno Que le llegue al precio Pues a lo mejor Y sí Pero el que hace Tomar a Amelitón Rivas Todavía no ha nacido Pero no te confíes Pues eso mismo es lo que hago No confiarme ¿Y que lo hirieron? ¿Cómo sigue? No, pues basta un salivazo Procura hacer el sojillo Procura reposarla Con la familia Hay tendones ahí Que pueden dejarle Siento a toda la vida Pues ojalá Que este no sea el caso Mi vieja le entiende Eso en las colaciones Y pues ya traigo Un amigo Que me anda ayudando Con el trabajo ¿Conseguiste un amigo? Tú no eres reconocido De tener grandes amistades Pues de repente Saltó a la liebre Si es la vida ¿Qué no? ¿Y tenemos el gusto De conocerlo? No, no creo Pues vieran Aunque no es de por aquí ¿Y fuereño o qué? Ey Pero me está resultando Un muy buen amigo Ha de ser otro valentón Atravesado Igual que tú Pues Es valiente el vato Pero Pues él no trae arma Más de sorpresa En sorpresa Ey Y pues ya está Me sermonió Para que me la veas Más tranquila Pues alguien así Vale la pena conocerlo Preséntelo Adiós ¿Y eso como para qué ¿Y eso como para qué o qué? Para felicitarlo Nos da gusto Que haya gente así ¿Andará por ahí? No, se salió con mi vieja Mi niño Van de compras Pues entonces será Para otra ocasión Ey ¿Y cómo va a ser una amistad Con el cesario? Pues como siempre De mal en peor Pero pues mi amigo Va a platicar con él Y pues A ver qué pasa Vaya Otra sorpresita Muy inteligente Por cierto Pues vamos a ver Qué sale Hasta pronto Milito Espero verte restablecido pronto Y sin armas Bófilo Por lo menos se preocupe Comandante Y eso andar sin armas Por Como que nomás No se me da Ayúdame Que los oficiales Ya están marcando At the back Ya Miguelito Ahorita seguimos jugando En el rancho ¿Va? Ya estás cansado Estás bien débil Es que tú eres un niño Muy fuerte Ya te cansaste Ni aguantas nada Mira vete Vamos a ayudar A tu mamá mejor Ya Mamá Mamá Dice Filamón Que si te ayudamos No mi amor No te preocupes Ahorita ellos se encargan De llevarlo a la casa Entonces juegas conmigo Porque Filamón Ya se cansó Y no aguanta nada Ay mi amor Dale chance Ahorita se recupera Pero Mientras se recupera Me van a acompañar A comprar una blusa Que vi aquí a la vuelta Que está divina Vamos por favor Doña Lencha Me encargo por favor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver hola buenas tardes hola buenas tardes preguntas gracias mira me voy a llevar esta blusa blanca y este también este también esos zapatos también muy bien tienes ropa de hombre claro de este lado gracias listo hoy con front donde cosas hermosas y adivina que para que veas que quiero ser tu amiga de verdad te compré una camisa muchas gracias en verdad gracias no te preocupes no es nada aparte sé que no traes mucha ropa y se me ocurrió que podemos llegar ahorita a la casa de mi hermana para cambiarnos y le damos la sorpresa a mi letón muchas gracias en verdad por favor bueno vámonos déjala guardo tú ruco te quedas allí esperándonos tú negro date la vuelta y por atrás y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, Filemón, con esa paciencia hasta se me hace raro que no tengas hijos. No sé cómo decirlo, pero yo no podría casarme. ¿Cómo por? Ay, Filemón, no me digas que tu amistad con Miletón tiene otros fines, ¿eh? ¿Qué? Con bromas se te ocurra. Pues no es ninguna broma. Y mejor aquí vamos aclarando las cosas. Tienes razón. Las cosas como son. Eso es lo que yo digo, las cosas como son. A una edad que no recuerdo, surgió algo que me dejó mutilado. Según opiniones médicas, pudo tratarse de una mordedura de un perro. Pues algo se podrá hacer, ¿no, Filemón? Digo, aún eres joven. Según diagnósticos, cualquier intento puede ser peor. Discúlpame, Filemón. Eso en verdad es una tragedia. Nunca me lo imaginé. Discúlpame. Y ahora que ya sabes mi verdad, ¿dejarás de ser mi amiga? ¿Y hablarás con Miletón? Ay, Filemón. Ahora con más razón seré tu amiga. Ya tú se lo dirás a Miletón cuando tú lo consideres prudente. Gracias. Eso es ser una amiga de verdad. Otro en tu lugar sería una persona violenta, Filemón. Mi vida no ha sido fácil. Pero si ese es mi destino, sí viviré. Sé que harás algo positivo por Miletón. Y te lo agradezco de antemano. Lo intentaré. Eso da lo por hecho. Pues yo ya lo entendí. Para él su valentía es algo sagrado. Y bueno, pues yo respeto eso. Si para Miletón ser pacífico es ser cobarde, a un dejado no lo tolera. Pues yo respeto su destino. Y que sea lo que Dios quiera. Pues esperemos un milagro. Que sea lo que Dios quiera. 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 ¿Qué vas a hacer aquí en tu rancho, pero no esperaba encontrarme a ese pinche cochinero? ¿De dónde salieron estos? Pues a estos que querían enfriarme. Pues cómo ve que no les alcancé a preguntar. Pero ahí están. ¿Por qué no va usted y les pregunta? ¡Ajo! No sé ni qué pensar. ¡Hulido! Llama para que levanten los cadáveres. Sí, señor. Menos más que no estaban mi esposo y mi niño aquí en el rancho. Haz tú solo. Pues nomás yo y otro muchacho. Pero pues le tocó una embalas. ¿Y entonces? ¿Ahora qué sigue? Hay que investigar por qué te vinieron a buscar. No, pues. Ya le dije que estos llegaron echando bala. Y sin decir ni agua va. A mí se me hace. Que vinieron a vengar a los que te echaste antes. ¿Vos sabés dónde le toca a ustedes quitar el sueldito? Estos llegaron muy seguros, pero se toparon el macizo. Mi amor, gracias a Dios no estuvimos nosotros. Y mucho menos, Miguelito. Mi amor, nunca me has visto en acción. Te sentirías orgullosa de ser la mujer de quien eres. No sé qué decirte, amigo mío. Pero sigo pensando. Que vivir en paz trae la felicidad. No, compita. Agarrarse a plomazos con unos ventajosos y mandarnos al infierno. ¿Tiene su chiste? Piénsalo. Tu esposa, tu hijo. Y toda la violencia del mundo, pero lo traer de nuevo. ¿En verdad? ¿En verdad quieres que Miguelito siga tus pasos? ¿Que sea igual que tú? Nada. Mi hijo tiene que ser como su padre. No va a haber ni un pelado que se le pare enfrente. Le pedirá a Dios que nunca crezca. Para evitar verlo en esas situaciones. Que me lo lastimen o me lo maten. Oh, pues. Ya vámonos a dormir mejor. Ya mañana es el otro día. Ojalá que un buen sueño haga cambiar tu pensar. Y ojalá que a ti también. Para que amanezcas empuñando un arma y... Riff es como se merece. Aunque lo dudes, me he soñado así. ¿Y qué? Pues mi forma de pensar no ha cambiado. Ya, ya, por favor, ya. Vámonos a dormir. Vámonos a dormir. Nada más porque tú me lo pides, mi reina. Ojalá. Vámonos a dormir. Vámonos a dormir. Vámonos a dormir. Cesario Ordóñez ¿Para qué soy bueno? Mi nombre es Guillermo Nanguiano Pues no lo conozco Yo creo que se me equivocó de rancho y de persona No señor Ordóñez Es usted a quien busco ¿Para qué soy bueno? Trabajo para Melitón Es el que me mandó ¿Que es usted pistolero y viene aquí a retarme o O nada más bien intimidar? Pues vengo a ver lo de las vacas Que se han estado metiendo a la propiedad de Melitón Y han estado haciendo daños Me ocupo a mandadero Que no puede venir él solo Pues es parte de mi trabajo Por eso estoy aquí Pues voy a ver qué hago con las vacas Y... Confesaré en lo posible Por lo visto usted no pondrá nada de su parte Para solucionar el problema Pues ya que anda y lleva y trae Vaya y diga a ese Melitón Que si no le parece Venga la porquería de rancho que tiene No señor Yo no soy ninguna marranavajas Yo solo vengo a hacer mi trabajo Cuando venga conmigo Venga armado Porque conmigo bueno y poco Me gusta más la paz que la violencia Pues si me hubiera metido de cura Y no andara entre las patas de los caballos En la iglesia hay mucha paz Así que chiste tiene Pues aquí hay muchas broncas Así que usted tantele Veo que usted no es una mala persona Solo quiere aparentar ser mala No se me confunda mi amigo Soy cabrón Eso no lo dudo Pero se ve que usted es de los que no atacan A una persona desarmada Creo que no Eso es de gente cobarde ¿Lo ve? Es buena persona Solucionado de las vacas Y todos en paz Pues entre Melitón y yo hay una línea de familia Eso ya tiene años Y yo no voy a ser el primero De toda mi familia que se raje Qué pena oír eso Pero con un poco de esfuerzo Los dos podrían entrar en razón No hombre Pues si en razón estamos Entonces todos sabemos cuál es la solución Pues me voy Vaya con Dios amigo ¿Qué te preocupa viejo? Hablar con ese hombre te dejó muy pensativo Coraciones tuyas hija El hombre lo mandó a Melitón que yo hace Y segurito que es igual de los cabritos que él Pues discúlpame que te lo diga pero Yo no creo eso ¿Tierras o no, Renner? ¿Eros hasta la indiscretada? ¿Vas a escuchar? No hay conversaciones que no son tuyas Eso fue pura casualidad viejo Pero no te preocupes No vuelve a pasar Y no digas hombre No pasa nada Oye ¿Nos podemos sentar a platicar? Claro que sí vieja Pero es que Pues aquí no te puedo negar nada Me preocupa Que cuando sales Me la paso las noches en vela Pensando que algo malo te pueda pasar Oye vieja No te preocupes tanto Todo aquel que me conoce No se mete conmigo Y aquel que se mete conmigo Me la paga Eso es lo único Que mis papás y yo lamentamos Ese exceso de valentía que tienes Pues lamento no poder darte gusto ¿Así me conociste? ¿De modo? Escuché todo lo que dijo El tal Filemones Y es muy cierto lo que dice Aquela Lo acabas de conocer hoy ¿Ya estás de acuerdo con ese hombre? Pues para mí Se me hace El más valiente Y sobre todo Que sabe actuar sin violencia No, no tiene razón en eso Pero No puedo ser como es ¿Cómo la ves? Espero que no te enojes Pero Dejé ir a los niños con sus abuelos No, pues porque me va a desgustar También su familia Pero pues con qué fin Pues como ya te lo dije Me preocupa la situación que estamos viviendo La violencia Y pues también me preocupa su educación No, pues yo también quiero que sean mejores Quiero que estudien y se superen Pero pues para otro avísame Por lo visto si te enojaste Pero si quieres les digo que regresen No hay nada vieja Yo no me enojé contigo Yo no sé Yo no sé Que contigo No me puedo enojar Oye No vas a decir nada ¿De qué? Me arreglé para ti Oye Pues tenés bien chula Como que se pudieron Ater rápido los cabos, ¿eh? Ah, eran delincuentes de poca monta Pero delincuentes a fin de cuenta El que mató a los otros Y a estos Es bastante conocido aquí en el pueblo Aquí lo consideran un valiente Estamos convencidos De que estaban tratando de matarlo Adentro de su propiedad Eh, muchas gracias por la información Eh, sí, hasta luego ¿Tienen dudas sobre el meritón? ¿Quieren saber cómo hacemos nuestra investigación? Para eso es bien fácil Sentaditos, nada más repartiendo órdenes Pero a nosotros nos sirve que nos refresquen la memoria Nos obligan a desempeñar mejor nuestro trabajo Hablando de eso Tenemos hartos pendientes Pues listo, jefe Usted nada más diga por dónde comenzamos Vámonos ¿Qué hubo compad? Que te ofrezco un vasito de café Tequelita ¿Qué quieres? No, ahorita nada No, no, no Siéntate por aquí ¿Cómo te fue con el cesario? ¿Aquí quedaron? Solo te adelanto Que al igual que tú Es una muy buena persona ¿Qué buena persona va a ser esa mula, hombre? Mijo Entre mulas Como en las patadas ¿Se oyen? ¿Me estás diciendo mula? No hagas muina Te va a salir una úlcera Friandito La mula La manga aquí, hombre ¿Qué quedaron? Pues te iba a dejar las cosas ya Ya en paz Ya no te iba a molestar más Pues eso que le valga Porque para la otra Le mato sus pinches vacas pulientas ¿Y los animales Que tienen la culpa? Ah, ahora también eres Protector de animales Ya, ya, ya No te esponjes, compa Ah, ya hablan en serio ¿No te trató mal o qué? Pues no, la verdad no Y no sé por qué Se tienen tanta tirria Con la pura verdad Ni yo sé Nos da igual Y nomás nos quedamos bonos Mira, podrían platicar Hablar como la gente Y hasta podrían terminar Siendo amigos De ninguna manera Amigo de ese Y un mejor perro Pero bueno ya ¿Qué hay que hacer? Pues Rosaura Con eso que le gusta Cómo manejas Pues qué quiere Que la lleves al pueblo Para dar unas medicinas Para el niño No sé qué Claro que sí En cuanto ella llegue Estoy listo ¿Ya se puede? Ya mi reina Aquí Filemón ya está listo ¡Hora! Abusa de la confianza amigo No es abuso Somos amigos ¿Verdad Filemón? Claro que sí Miguelito Y de los mejores No seas el osito mi amor La verdad Filemón se va a querer Son buenos amigos ¿Tú quieres una consentidora? ¿Y tu papá muy poco amoroso? Pues con la criatura no tanto Pero con la mamá Ya para tu carro mi amor Si no los amigos Se tendrán que ir solos No pues sí Mejor ya váyanse Porque Me gusta más de noche Ok mi amor Solamente te voy a pedir algo No armes una cifunca Por favor Ya no más pleitos Cuida tu hogar Tu familia Otra vez con eso pues Por ahí ya va a llegar El comandante Benavides Es garantía de paz Eso espero mi amor Espero que así sea Ahora pues Cuélele A la hora que quieras Pulido Tenemos que desquitar El dinero que nos pagan Los contribuyentes Hay que ir al rancho De Militón Rivas Sí señor Hacia lleguemos Ya es la última ronda del día Invítalo a comer No seas gorrona ¿Qué pasó jefe? Compares sueldos Compara antigüedad Compara responsabilidades ¿A quién le caen las regañizas Cuando algo sale mal? Ahí la dejamos Mejor yo invito Porque pobre usted Que es una víctima De la fatalidad Qué comprensiva eres Pulido Estás a un paso De ganarte la gloria Me gustaría más Estar a un paso De un aumento de sueldo ¿No hiciste algo? No escuché nada ¿Le decía que tengo Una hermana muy guapa Buscando con quién salir? Qué falta de confianza Es esa Pulido Dile que vaya Y toque a mi puerta Que voy a estar esperándola ¿Pero qué pensará ella Cuando sepa que usted No es capaz De invitarle una comida A su compañera? ¿Otra vez? Nada Vámonos Ya que lleguen mis compañeros ¿No? ¿Qué pasa Filemón? ¿Vienes muy pensativo? No sé Nada más pensado ¿Se puede saber en qué? Claro que sí Es sobre la visita Que le hice a Cesario Ordóñez Ese par se odian, ¿verdad? Descubrí que Melitón Quiera o no Se enfrentará con violencia A ese hombre ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? Sencillamente Se caen gordos No se toleran Ay, ese par se odian Lo curioso es que no Pues ¿Por qué otra cosa más Se odiarían a muerte? ¿Ah, sí? Nada más porque sí Creo que el origen Es que son iguales Les gusta andar armados Ay, Filemón Claro que no Mucha gente por aquí anda armada Y no por eso Se van a odiar a muerte Es que son iguales Hasta el vuelo de una mosca Les molesta No, sigo sin entender del todo Es fácil No se toleran Cada quien quiere ser único Ah, ok, ok Ya entendí Entonces Cesario Deja a sus animales Para que Melitón Se los cuide Nada más por sus calzones Y el otro dice Nada más No se va a poder No, no, no Filemón En el momento menos pensado Esos dos van a chocar Y uno de los dos Va a salir más lastimado O los dos O los dos, Filemón ¿Cómo poder adivinar eso? Y te aseguro que los dos Son buenas personas No, no tanto, Filemón Los dos son egoístas Se olvidan hasta De sus propias familias Vallas de los humanos Solo eso Todo el mundo es de ellos, Filemón Y nada más eso Se olvidan de nosotros Tienes razón Ojalá pensaran con sensatez Y ya, ya, Filemón Ya mejor no hablemos de esto Porque la verdad Me pone hasta de malas Yo seguiré machacando Para que por falta de lucha No quede Ya háganme caso a mí Ay, mi amor, perdón ¿Qué pasó? Ya vamos a llegar Ya, mi amor, ¿por qué? Es que me ande la pipí No, pues me voy a parar Porque es malo aguantarse Sí, siento feo Sí, vámonos, Miguelito Ya, dale Córrele, córrele, córrele Ya te había dicho Esos eran familiares De los otros ¿Y como qué andarían Haciendo esos pelados Por acá? Los segundos Tomar venganza Los primeros Solo Dios sabe Pues seguramente Corriendo de algo O planeando Alguna otra fechoría No parece fácil Pero te tumbaste Seis pájaros de cuenta Pero la prudencia No le hace mal a nadie ¿Y cómo creen ustedes Que yo podría ser prudente? Tal vez Dejando de andar armado No Yo tengo muchos pendientes Además no quiero darle Ventaja a mis enemigos ¿Enemigos? ¿Alguien que yo conozca? Cesario Ordóñez Por ejemplo Yo sepa Ese no es ventajoso No, pero No quiero que me dejen ridículo Además yo primero muerto Antes de verme como un rajón Pues andar desarmado No es ningún motivo De vergüenza Pues me van a dispensar Pero mis armas nomás No las dejo Pues tu esposa Se sentiría más tranquila No, pues yo estoy seguro Que no Ella no sentiría bonito Saber si la esposa Un rajón No hablamos el mismo idioma Mejor nos vamos La vamos a dejar Para que pienses bien las cosas Hombre No se me hayan sentido Ustedes saben bien Que yo los respeto Así está bien Por lo visto Tu amigo Tampoco anda por aquí No, pues Tuvo que irse para el pueblo Con unas medicinas Está bien Hay más tiempo que vida Ya será en otra ocasión Pues me van a dispensar Que no les inviten nada, pues Pero pues estoy solo Y cojo Para acabarle a molar No se moleste Esta no es ninguna visita de cortesía Vámonos No se moleste Pero algo Muchas gracias Gracias Lachte Música ¿Qué onda pues compadre? Yo estoy aquí Y no lo veo ¿Cómo que no vas a venir? Como hubieras dicho antes No, está bueno Ándale pues ahí nos hablamos Quieto cabrón Esto es un secuestro Estás rodeado ¿Qué onda? ¿De qué se trata o qué? ¿No es tan alineado? Tu suegro nos pagará el rescate Toma tranquilo Vámonos a matar Cuidado, cuidado cabrón Muchachos, ya cayó Sí, ¿qué pasó? Vamos para allá ¿Qué pasó jefe? Por poco no te dan chance de invitarme a comer Hay tres muertos en Arroyo Seco No te hagas Sabes que es propiedad de Cesario Te está gustando ese numerito de tres en tres, ¿verdad? La vez pasábamos a todos Pero ya había tumbado a tres Bueno, mira Ya después vemos cómo queda el marcador final Vámonos Hola, papá ¿Cómo les fue? Bien, mi amor Ahí estaba el doctor Y revisó a mi helito ¿Qué les dijo? Nada Le dio medicamento Reposo Ya sabes Lo de diario Pues entonces no lo veo tan bien caigar Ay, mi amor Con algo tiene que justificar lo que cobra, ¿no? No, pues eso sí ¿Y usted cómo va a decirte, mi hijo? ¿Bien, pa? ¿Seguro? Bueno, pues Ahí se va a descansar, Ale Ahorita voy a leerte un cuento, Miguelito Oye, Melito ¿Alguna novedad por aquí? Pues fíjate que los chismes vuelan Ah, caray ¿Pues qué pasó? Pues me di cuenta que Tal Cesario se agarró a balazos con unos tipos ¿Y eso? ¿Por qué habrá sido? Pues no lo sé A ver, las autoridades ya están investigando ¿Ya con eso vamos a llegar al punto de todo? Pues no estoy seguro Al parecer ese modelo de hombre No ha dado la cara No veo por qué no lo haga Me va a salir bien librado Pues mejor vamos dejando eso por la paz Y nomás les digo que ese desgraciado está viviendo horas extras Bueno, yo los dejo Voy a ir a ver a Miguelito Mi amor, esta fue el amor Qué afortunado eres, Melitón Pues eso yo lo sé Una amistad así como la de ustedes Me dolería mucho perderla ¿Pero por qué lo dices? ¿Piensas ir o qué? No me hagas caso Pienso en otras cosas que pueden trucar la amistad Pues a menos de que le faltes el respeto a mi vieja Porque a lo contrario uno lo ve posible No ser incapaz Hay cosas que no se ven Y uno nunca sabe No lees tantas vueltas ¿De qué hablas? No Mejor luego te digo Pues la verdad creo entenderte Pero a menos de que me lleguen por la espalda Porque a lo contrario Eso nunca va a pasar Quisiera tener tu optimismo Pero no puedo Discúlpame No te fijes Agradezco tu preocupación Pero vas a ver que eso no va a pasar Después de ser parte de tu familia Uno se vuelve preocupón No, pues eso sí cala, amiga Venga, esa madre Viejo Tranquilo Perdón Perdón Estás alterado y no debí llegar de esa manera Discúlpame Mamá, ya no te preocupes Terminaste tus compras En el pueblo No, hombre Después de escuchar la noticia De haber sabido Me vengo volando Por eso te amo tanto Escuché unos rumores en el pueblo Pero no entiendo Por qué quisieron secuestrarte Ni yo Esos tipos ya estaban seguros De lo que venían Oye ¿Y no se habrán equivocado? Nosotros no tenemos tanto dinero Para pagar un rescate Eso mismo les dije yo Pero pues la verdad es que les valió gorro Ahora entiendo por qué tuviste que matar a esos hombres Y ahorita estarías tú metiendo un gran problema Si no lo hubiera hecho Y seguramente Yo estaría muerto No digas eso No digas eso ni de broma Mi reina Pero no te preocupes Pues Si aquí estoy Estoy bien Pues pasó y no Las investigaciones apenas comienzan Y ¿Quién sabe En qué pueda terminar todo esto? Hombre, ya hablé con la policía Y pues según ellos Todo va a salir favorablemente Dios te oiga Dime, Cesario ¿Sospechas de alguien que pudiera estar detrás de esto? No sospecho Estoy seguro Y se fue un Mateo Linares No puede ser ¿Que no era su compadre? Así es De mucho aprecio creo yo Eso es lo que cala Pero No sé la vida Habrá que detenerlo Por la vida es difícil Porque quien puede testificar Seguramente ya se lo están comiendo los gusanos Alguien habló Antes de morir ¿Creen que eso sea Suficiente como Cuantambarlo? Pues Un buen abogado Podría echarlo abajo No Pues siendo así Mejor vamos dejando por la paz Y Ya más adelante vemos ¿El motivo de la reunión Era para algo importante? No Solo quería que le vendiera un Razer Pero Pues nunca se presentó Y los secuestradores ya estaban en el lugar Así es Como si me estuvieran esperando Yo le recomiendo Que no haga nada Y que lo deje morir por la paz Pues va a tener que darme la cara Y enfrentarnos como hombres Yo no lo pienso llevar así Nos retiramos Con permiso Que pase bonita tarde Yo me siento como nuevo Ya puedo hacer todas las cosas Que pues No podía Me da gusto verte bien Pero Pues déjame algo de chamba Hombre Manejar la troca Y que mi vieja no se queje Es ganancia Yo no he podido hacerlo Pero la cosa es que A ti también te guste Mientras ellos lo aprueben La mía es puro trámite Pues estamos hechos Sí Te considerate de la familia Digo A menos de que quieras Formar la tuya Ahora Pues qué te traes Pues para los amigos Ni medias tintas Ni secretos Pues no te entiendo nada Pero te escucho Pues ponte cómodo Que esto va pa' largo Pues toderas Sí señor Como le había dicho Tenemos claras evidencias De que pretendían secuestrar Al señor Ordoña No, no es gente adinerada Pero la familia de su esposa sí Tal vez ese era su plan Bueno Eso confirmaría mi teoría En cuanto tengamos más información Sobre la identidad De los cadáveres Sí señor Estoy sobre la pista Para dar con el líder De esa banda Tiene razón señor Pero ¿Se estará de acuerdo Conmigo en que Pues al haber fallado Esa posibilidad Se debilita, no? Sí señor En eso quedamos Sí Sí, sí, sí Estamos en contacto Por si surge alguna novedad Sí, hasta pronto ¿Qué onda? Se le puso carrascaloso El jefazo, ¿verdad? Ni tanto Tomás me quiso dar cátedra Por aquello de los cabos sueltos Como dicen por ahí ¿No se la puso muy dura? La verdad es que sí Me pidió que buscara algo Que yo ya tengo resuelto Pero no lo puedo destapar todavía Eso sí está peor Que destapar a un candidato Vamos a ver Si se nos pone de modo Y entonces lo destapamos Y hasta una censo nos ganamos Para completar Para una comida decente No puedes pinches quecas De aquí doña Chul Tú nomás ves burro Y se te antoja viaje, ¿verdad? Vámonos Tenemos mucho trabajo que hacer Pues esa es mi historia Como verás No puedo pensar en familia propia Ahora entiendo Por qué es que dices Que viajas sin lumbo Pues así es La verdad Espero muy poco De mi vida con pareja Pero no entiendo ¿Cómo puedes ser tan prudente En esa situación? En el fondo Tal vez quise ser sacerdote Pero no fue posible Te apuntaba a las tuyas ¿Y como por qué no se iba a poder? Tal vez por lo mismo Pudieron pensar que lo hacía forzado Y no por vocación Pues no me alegro de lo que te pasó Pero sí me alegro mucho De haberte conocido Pues es el destino de cada quien Y ese es el mío Pues ya ves Ese es mi destino Por eso soy como soy Un cabeza dura Eso es lo que eres Pero amigo de corazón Ni hablar En eso sí que tienes razón Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿Qué se te ocurre para matar el tiempo? Pues vamos a dar una vuelta al campo ¿Y para dónde le damos? Pues vamos para Pueblo A ver por dónde jadamos ¿Escuché algo de que vamos a ir a pasear? ¿Me pueden llevar con ustedes, sí? Claro que sí, Miguelito ¿Para qué estamos los amigos? Los amigos, sí ¿Y los papás qué? ¿Están pintados o qué? ¿Entonces no puedo ir? Vete, vámonos adelantando Que estos dos tuas palitos Se pierden ahí Gracias por hacer a mi hijo tan feliz Ahora Es Filemón que está consentido Pero Vamos al juego Invita a comer Mira Ahora el consentidor eres tú Por eso eres mi letón Vete Reagor Not Aufgabe Quit Chinga Otra vez esos animales dentro del rancho Definitivamente Cesar ya me agarró de su parquito Y eso no se lo voy a permitir ¿Pero por qué dices eso, mi letón? Pues esos animales que miras ahí son de él ¿Tú cómo puedes saber eso, mi amor? No estés juzgando Pues que le den gracias a Dios que estás tú aquí Porque al contrario, ahorita mismo los mato Pues qué fortuna la de esos animales que tu hijo y yo estamos presentes Ya me tienes hasta la madre con tus pinches animales dañeros Pues yo intento controlarlos, pero... Pues son animales Lo más no se dejan los canijos Pues será porque las tres muertas de hambre ¿Por qué más ha de ser? Tranquilo, Melitón Pues para tanto, ¿eh? Pues cómo ves que no me tranquilizo Menos contigo Por lo que veo Tú y yo solo nos vamos a entender a balazos Pero pues veo que no más hoy no va a poder ser Pues póngale fecha y hora Que yo estoy a sus órdenes Por favor, señor Cesario Este no es el momento Yo le llevo a sus animales Pero ya haga mejor de retirarse, por favor Está bueno Ya le espero, nada más no se me tarde Sí, sí Ya tienes que bajarle un poquito Ese hombre y tú no se soportan Entonces te hace muy bien que tenga que andarle cuidado a sus animales Ay, por favor Esos animales solamente son pretexto para ustedes dos Abrácate, Melitón Piensa en tu familia Está bueno, pues Pues vamos a comer Vamos Se lo sabe prometido Pero yo manejo a Melitón El tono es muy alterado ¿Cuál alterado, pues? O sea, bueno Las cosas se complican, Pulido ¿Y eso por qué, mi jefe? Esos tres que liquidó Cesario Andaban como huérfanos, pues, Navidad ¿Y eso en qué complica las cosas? De que eran delincuentes no hay duda Ahí está Entonces, ¿cuál es la bronca? Ellos no actuaban por cuenta propia Ay, ya caigo ¿El jefe suyo de usted le exige al que planeó el secuestro? Ni más ni menos Pero si Cesario no lo señala, pues Nada se puede hacer ¿Sí? ¿Qué cosa? ¡El ridículo! Así que por nuestra cuenta y riesgo Tenemos que hacer que lo señale Se me ocurre algo que puede resultar Bueno, suéltalo Total, pues Si no resulta, pues Nada se pierde Carajo, suéltalo y ya Vamos a decirle a Cesario Que si no hay cabeza Se le pretende culpar a él de otro secuestro Está arriesgado ¿Por qué? Porque entonces ¿Para qué los matamos? Porque ¿Pudo arrepentirse a la mujer ahora? Eso sería peor para él ¿Lo considerarían un asesino? ¿Lo juzgarían sin proceso? Así Se iría directito a la cárcel Sin más ni más No iría a ningún lado Recuerde que nada más es para que señale al culpable Ay, pulido Si nada más la cara tienes ¿Perdirá el cerebro? Claro Pero si continúa necio en su postura Le suelta el cañonazo Ojalá resulte Ya estuvo, ¿no? Esto parece velorio Velorio es el que vamos a tener Si sigues con esa puta tan violenta que tienes ¿Sabes qué, Filiro? Párate aquí Aquí, por favor Párate ¿Para qué pesta es? Párate ¡Párate aquí! Señora, pues ¿tú qué te traes? ¿Pero qué te pasa? Acabas de retar a un hombre a muerte en frente de Miguelito Es corajuda pues, mujer Además La pura ley que me retó primero, ¿qué no? Si hasta le pediste hora y fecha que tienes en la cabeza Se lo pedí fue porque ese vato es un rajón, hombre Además, con Melitón Ríos no hay quien pueda Disculpa que te diga esto, amigo Ahora ahí viene la cuchara, hombre ¿Y ahora qué quieres? Pero nunca subestimes Al que tienes enfrente Porque a veces te puede dar una sorpresa Yo me conozco bien ¿Y si a qué me tengo? Pues yo nada más te lo digo por tu bien ¿Y entonces qué? ¿Quieres que esté muerto de miedo o qué? Yo creo que sí tienes miedo Pero te da vergüenza aceptarlo Como si eso te hiciera menos hombre ¿Y entonces qué chingados quieres que haga, pues? Piensa, amigo No solo en ti En Rosaura Miguelito Y en este amigo Que nos encantaría llegar a morir de viejos contigo No, pues nosotros, ¿eh? Pero Miguelito que nos entierre Y pues al que siga con su vida, ¿no? Bien pensado Y ojalá así sea Bueno Ya, ¿no? Ya ¿Ya estás más tranquila? Vámonos Ya va siendo hora de una cenita, ¿no, Julio? Dicen que a caballo regalado no se le ve el colmillo Ah, eso quiere decir que esperas que sea el vagano No se limite, jefe Póngase guapo de vez en cuando ¿Ves a sacar dinero de mi cartera? Artritis No me hables de eso Un volado Penedor pagado Pero con moneda mía ¿Las tuyas? Las trucadas ¿A la orden, jefe? Deme nomás dos o tres días Y le prometo que vamos a tener al posible responsable De comandar a los delincuentes fallecieron No, sería demasiado pronto darle los nombres a hoy Créame Gracias por confiar, jefazo Claro, claro Estamos en comunicación Ahí me cuenta que le di con el jefe Hombre, para acá vamos Perdí ¿Y cómo te sientes, mi amor? ¿No estás cansado? Pues fíjate que ando bien alivianado, mi amor No me siento nada cansado por la caminata de él Más cansado yo Por andar jugando con el Miguelito Y yo, la falta de costumbre Ya, pero Te prometo que te voy a sacar más seguido a ti y al Miguelito La verdad prefiero que no sea así, mi amor ¿Cómo, pues? ¿Por qué? ¿O qué te traes? No quiero ser testigo de un pleito más No lo voy a soportar Ya verás que voy a evitar los problemas Y más andando tú presente ¿Yo? ¿Y Miguelito, que no te importa? Miguelito se tiene que parecer a su padre Y aprender a no dejarse de nadie No puedo creer lo que estás diciendo ¿Y qué de malo tiene que un padre quiere que sus hijos se aparecen? Que los seres humanos somos libres Escoger nuestro destino Pero a su debido tiempo Por el momento no estoy muy de acuerdo contigo Pero pues ya veremos No seas cabeza dura Filemón tiene razón Dije que ya veremos Además yo no estoy cerrado Que solo mis chicharrones suenan Por hoy la dejamos así Tengo pendientes que hacer Mi amor, yo no sé por qué guardas tanto odio en tu corazón A mí desde chiquito me enseñaron Que no tengo que dejarme de nadie Y nunca lo voy a hacer Y nunca lo voy a hacer, mi amor Pero que me la hace La paga Pero ese cesáreo Ordoñez Ni siquiera estaba agresivo contigo Pues eso era porque estabas tú ahí De lo contrario Ahí mismito me lo abrigo Ay, mi amor Para dos, tres animales Que se metieron a pastar Creo que estás exagerando No era para tanto Pues exagerando, ¿no? A ese cesáreo y a mí Para morirnos Se nos está haciendo tarde Ustedes dos traen un pleito viejo Un pleito que ni siquiera les corresponde Pero pues allá tú Que Dios te cuide Pues que lo cuide a él A mí ya me ha quedado bastante Y de sobra sé que esa es la que Se lo voy a llevar a la chingada ¿Cómo la ves? ¿Me adelgaste? ¿Me has potramido a mis vacas? Y por el lamento Cómo me comporté la última vez Se ve que usted es su buen hombre Esto fue a Melitón Usted también es buen hombre, señor Cesario Y siendo tan buen hombre No hay manera de evitar Todo este enfrentamiento ¿Cesario? ¿Tenemos visita tan temprano? Buenos días Buenos días ¿Le ofrezco un café? No, muchas gracias Yo me tengo que retirar Es una pena Con permiso, señora Bonito día Vente, viejo Te preparo un café ¿Qué? ¿Hay fecha o...? ¿Se rejó? Lugar, fecha y hora Ya no hace falta nada Solo el encuentro de dos necios Cansados de vivir En plenitud para disfrutar la vida Sin sermones, compadre Esto ya no se puede tener Está bien Ese es el destino que tú escogiste A mí me toca respetarlo Pero dame ánimos, pues Voy a salir bien librado de esta No soy mucha pieza para cualquiera ¿Qué más quisiera? Pero tan malo es matar Como que te maten O sea, que lloren en mi casa Que lloren en la ajena O mejor en la ajena que no Quiero pensar como tú Pero no puedo Tranquilo, amigo Quién te sacará Todo va a salir bien Y vamos a ser amigos Por muchos años A ver más Pues bien Será como tú quieras Necesario Mi jefe me está exigiendo resultado ¿Quiere que detengamos a quien planeó el secuestro? ¿Y que no podrán ser ellos o qué? Vamos a tener la necesidad De detener a tu compadre No, pues la veo difícil Porque ya voló ¿Quién sabe dónde se haya metido? ¿Voló? ¿O usted lo mandó al descanso eterno? No, pues si ganas no me faltaron Pero jamás me dio la cara En qué buen lío estamos metidos Lío ¿Y ese por qué? Tratan de insinuar Que fue un autosecuestro ¿Cómo la ves? ¿Y por qué me debe secuestrar yo? ¿Para luego matarlos? Que porque los mataste Y luego te arrepentiste Y quieren saber a qué se debe Pero pues yo no tengo gran cosa Como que para que alguien me extorsione Precisamente por eso es por lo que sospechan No, pues no estoy entendiendo Pues nada más tuvieron que escarbar un poquito Y se enteraron de la fortuna que tienen tus suegros Así es Y por eso es necesario arrestar al culpable Pues mi compadre ya se peló ¿Y si lo señalas como sospechoso prófugo? Después tendrías que ir a comparecer Para señalarlo como responsable No, pues sí Estoy de acuerdo Y además Porque cuando se sintió amenazado Se peló Perfecto Eso nos da elementos Para conseguir una orden de aprehensión En contra de su compadre Vámonos Pulido Pues los acompaño Yo voy de salida Nos vemos vieja Cuidado ¿Por qué te han callado, Filemón? Nada Recordando cosas de mi pasado ¿Qué cosas, no? ¿Qué pasa? Párate aquí, por favor Párate aquí, por favor Me gusta ser una mujer independiente, pero se agradece el gesto de caballerosidad, Invert. ¿Y para qué soy bueno? Filemón, tú y Melitón me están ocultando algo. Y lo necesito saber. Nada, ¿qué le podríamos ocultar? No hay nada que ocultar. ¿La pelea con Cesario podría ser? No sé, se me ocurre. No, eso ya está en el pasado, eso ya se olvidó. ¡Ay, Filemón, por favor! Ese par no lo van a dejar pasar. Bueno, pues dicen que duele más, la verdad, que un desengaño. Filemón, en verdad, tengo días sin poder dormir. Estoy desesperada, ya no aguanto más. Necesito saber qué pasa con mi esposo. Te juro que traté de evitarlo, pero no fue posible. Solamente quiero que me digas una cosa. Pregunta. ¿Cuándo será el día? Mañana. Pero no me has dicho para dónde vamos. ¡Ay, Filemón, eso es lo de menos! Para dónde vayamos, a dónde sea, no importa. Tú nada más me trajiste aquí para sacarme la sopa. ¡Claro! ¡Claro que solamente te traje aquí para eso! Mira, tranquila, nos estamos ahogando en un vaso de agua. Melitón va a salir bien. No, Filemón, no. Esta vez es diferente. Esta vez tengo un mal presentimiento. Pues ahora, hay que pensar positivo. Melitón va a estar bien. Vas a ver, va a salir bien librado. No. No, esta vez no será así. Esta vez no. ¿Y sabes qué? Vámonos, vámonos. Sí, señor. Es casi seguro que es el responsable. La prueba está en que yo. Estamos averiguando su paradero. Sí, 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 sí. Yo lo mantengo informado. Hasta luego. ¿Lista para esa cena tan cacareada, pero jamás invitada? Yo creo que nos vamos a quedar sin cenar. ¿Es que no cobraste o qué? Sí, pero tenía deudas. Y quedé más limpia que un caso de mole al día siguiente de una fiesta. Te presto, pero me pagas en la quincena. Mejor invité a usted esta vez. Y a mí que me toque la siguiente. ¿Tienes más entradas y salidas que el juego del jaripeo? Ya, a ver. Regrésate a la camioneta, Filman. Ese asunto es entre mujeres. ¿Qué hacen aquí? Hola, Lorena. Por lo que veo, no estás enterada del compromiso que tienen mi esposo y tú para la mañana. Se me hace muy raro. Tu marido y el mío ni siquiera son amigos. Eso es diferente. Es un duelo a muerte. Me sorprende mucho la noticia que me acabas de dar. ¿Pero qué crees tú que yo pueda hacer? Pues no sé, lo mismo que estoy haciendo yo. Tratar de evitar toda esta tragedia. Te digo una cosa. Yo creo que tú y yo hemos sido unas buenas esposas. Lástima que estemos destinadas al fracaso. Tal vez tienes razón. Pero bueno, no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Ayúdame, por favor. Está bien. Vamos a hacer un último intento. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Bueno, nosotros nos vamos. No quiero que tengas problemas si llega tu marido. Sí, es mejor que se vayan antes de que los encuentre aquí. Me dio gusto verte. Lástima que hayas ido en esta situación. Lástima que hayas ido en esta situación. Y Lemón y yo vamos a salir muy temprano. Arreglar unos asuntos. ¿Me llevas a mí y a mi mamá? Esta vez no, mi hijo. Va a ser muy temprano. Usted es mejor que ahí se a dormir. Ya luego te llevo a pasar a ti y a tu mamá. Una promesa es una promesa. Y me dijiste que las promesas se cumplen. Y así es, mi hijo. Cuando un hombre haga su palabra. Esa palabra se tiene que cumplir. Oye, nunca me traes a la iglesia tan temprano. ¿A dónde vas a ir? Para ver unas cosas del rancho. O para mejorar las cosas. Me gustaría ir contigo. Esta vez no se va a poder ir. No te miento. Me encantaría que fueras conmigo, pero... A ver, no se va a poder. Pero, ¿por qué no? Los niños están con sus abuelos. Tú y yo estamos solos. Como si fuéramos novios otra vez. No se va a poder. No insistas, por favor. Por favor. Está bien. Pero... Por favor. Prométeme una cosa. Dime que vas a regresar con bien. No quiero perderte. A veces quisiera no ser tan macho, pero... Yo así soy. Solo... Si no regreso... Perdóname, por favor. Me darían a nuestros chiquillos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No quiero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues ya estamos aquí, caballeros. Donde no deberíamos estar. Todo por su maldita necedad. No, pues esta es una cita pactada. Desde antes de nacer. Pues para luego es tarde. Sin ventajas. A la cuenta de tres. Que Dios nos perdone. Uno. Dos. Dos. Tres. Espero que con esto termine El pleito de los abuelos Dejen paz a mi familia Amigo Hasta aquí termina nuestra amistad Espero Espero que en otra vida Nos ayude al mes Disculpame por no haberte podido salvar amigo Y que Dios Te reciba en su santa gloria ¿Cómo ves? A tu padre por ser tan valiente Solo una cruz le regaló la muerte Oiga ¿Y mi madre por qué ha decidido irse de aquí? Tu mamá no soportó la muerte de tu padre Y decidió llevarte lejos Para que te hiciera una persona De bien ¿Y el rancho? ¿Y las tierras? ¿Qué fue de ellas? Yo las cuidé lo mejor que pude Así es de que ahora Tomo posición de ellas Son tuyas Ah pues para eso vengo Para trabajarlas Usted es tan dueño como yo ¿Sigues pensando en la venganza? Mientras exista un Rivas Los sordoñes tendrán que pagar las cuentas No mijo Yo ya no podría soportar más Mejor Pues que Dios te bendiga ¿Pero para dónde va a ir don Filemón? No mijo Yo no he tenido rumbo fijo Así es de que voy A donde el destino me lleve Que no ha de ser muy lejos Porque ya no crees que Estoy pa' tanto Que Dios te bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!